Mi nombre es Anabel Baní y soy la jefe de la unidad de trasplante de órganos y tejidos de la clínica Embanaco Quirón Salud de Cali, Colombia. Los días míos son bastante poco predecibles porque dependen mucho de que haya donantes de órganos para poder hacer trasplantes, entonces eventualmente yo tengo programado consulta, una parte del día, otra parte del día la dedico a labores administrativas para todo el funcionamiento de la unidad de trasplante de órganos y tejidos, pero todo esto se puede trastocar en el momento en que me avisan que hay un potencial donante de órganos, porque entonces eso se constituye la prioridad en ese momento, poder ir a hacer el rescate de los órganos en el sitio que sea de la región que nos corresponde y enseguida hacer los trasplantes. Entonces, pues es, como digo, bastante poco predecible. Pues el trasplante de órganos es una actividad muy demandante, pero al mismo tiempo muy gratificante. Los pacientes que se someten a trasplantes son pacientes que en la mayor parte de los casos tienen su vida en peligro, van a fallecer o tienen una muy mala calidad de vida. Y cuando se les hace el trasplante y este es exitoso, como en la mayoría de los casos, su vida cambia completamente. Les va a permitir vivir más años y poder reintegrarse a su vida familiar, laboral, social. Hacer de un enfermo una persona que puede contribuir a la sociedad durante mucho tiempo. Tengo que trabajar mucho, tengo que trasnochar mucho, pero al mismo tiempo recibo mucha gratificación cuando veo como a través del trabajo en equipo logramos cambiar la vida de los pacientes. Cuando hicimos el primer trasplante hepático, esto fue maravilloso porque había sido un trabajo de varios años, juntando voluntades y trabajando todos para poder estructurar nuestro programa. Entonces, pero siempre lo veíamos como una cosa muy difícil poder arrancar. Y cuando hicimos nuestro primer trasplante hepático y fue tan satisfactorio y nos fue tan bien, pues fue una cosa maravillosa y el paciente salió muy bien. Bueno, después hicimos el primer trasplante de corazón, que fue también lo mismo. Y recientemente que se hizo un trasplante a una niña de dos años de edad y que ha ido evolucionando muy bien, pues todas estas son cosas muy, muy satisfactorias. De manera que en un lapso de muy poco tiempo hemos logrado arrancar dos programas de trasplantes de órganos de forma muy exitosa. Quiero un Salud es un grupo muy grande que ha llegado no hace mucho tiempo a Colombia, pero que sí que tiene muchas instituciones en Europa. Entonces nosotros pensamos que podemos hacer uso de todos los recursos que tiene este gran conjunto de hospitales para poder fortalecer nuestro trabajo en Latinoamérica. Lo que más valoro de trabajar en Quirón Salud es que podemos mostrar desde Latinoamérica que tenemos un programa de trasplantes que está al servicio de los pacientes en Colombia. Podemos ayudar a todas las personas y podemos mostrarle esto desde nuestro país a todos los hospitales donde está Quirón Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!